Lo importante, lógicamente, para nosotros son tres puntos vitales. Terminamos la primera vuelta y estamos completamente vivos, estamos completamente metidos en la lucha por la salvación, pero sobre todo y lo importante es que estas jugadoras creyeran en que son jugadoras de primera división a todos los efectos y a todos los derechos. En el mismo momento en que hemos empezado a cambiar esa dinámica y esa dinámica se transforma en los últimos cuatro partidos, tres victorias en casa, dos ligueras y una en Copa, más luego un grandísimo partido que finalmente se nos escapa en San Sebastián contra la Real Sociedad. Y ese es el camino, ese es el camino. Estas jugadoras están creyendo en lo que estamos haciendo y sobre todo y muy importante, quiero destacar y reflejar que lo importante está siendo el grupo. El grupo hoy otra vez participan 16 jugadoras, jugadoras como Pinel que habitualmente no estaba jugando, el domingo nos regala, el jueves, el miércoles, perdón, nos regala dos golazos en Copa y hoy nos regala el gol de la victoria. Ese es el camino y esa es la actitud. Todos juntos y todos vamos a salir de esta situación porque el equipo es verdad que está más fuerte que nunca. A ver, la primera parte hay que analizar muchas veces qué ha sucedido. Primero, el contratiempo de la lesión de Elena, que ojalá y que no sea otra vez el maldito ligamento, pero todo apunta a que tiene pinta de ser alguna lesión de gravedad. Ahora, hemos estado muchos minutos con una jugadora menos, no sabíamos qué sucedía y eso al final creo que nos ha restado. Luego también la entrenadora, pues bueno, muy inteligentemente, pues nos ha hecho una variación táctica en cuanto a su sistema habitual, en el que nos metía una jugadora más en el centro del campo, no jugaba con ese 4-4-2 que suele estar acostumbrado, nos metían un 4-2-3-1 y ahí hemos tenido esos 20-25 minutos en los cuales hemos sido muy inferiores al equipo rival. Lo importante del fútbol es en las fases que eres dominado, tener la capacidad de sufrir como hemos sabido sufrir y en las fases en las cuales hemos sido dominadores, pues hacer dos goles que, como bien has dicho, ha podido ser algún gol más. La suerte que creo que hemos tenido es que podemos contar con una plantilla con 20 jugadoras que, a excepción de Erika, que sí que tiene la alta médica, pero aún le falta un poquito para tener el ritmo de competición que desea la primera división, hemos contado con 19 jugadoras en tres partidos. Eso nos ha hecho, lógicamente, llegar vivos a donde hemos llegado, pero como bien estás diciendo, el tener un partido tan exigente como tuvimos en Copa, en el que creo que fueron 140 minutos, porque al final hubo descuento del descuento del descuento, pues creo que al final chapó, chapó por estas chicas. Me siento completamente afortunado de ser el entrenador de estas jugadoras. En momentos muy delicados, ellas confiaron en este cuerpo técnico encabezado por mí y, por supuesto, yo confío en ellas a muerte. Y si tuviera que volver a elegir a 20 jugadoras, volvería a elegir a estas 21, porque no me quiero olvidar de Lucía Ramírez, que no está participando en el campo, pero está aportando muchísimo fuego. Vivimos en una tierra maravillosa, solo hay que ver que, bueno, que todo lo que viene se queda y, lógicamente, también la aprovechamos y la disfrutamos. Hoy ha habido, creo que la mejor entrada de esta temporada, la afición, la afición con un comportamiento ejemplar y educado, animado, como siempre hace, a su equipo. Y en esos momentos de debilidad creo que también ha sido muy importante y quiero destacar hoy el comportamiento que ha tenido la afición, porque creo que sin ellos hoy no hubiera sido posible el ganar. Y quiero recalcar, contra todo un histórico del fútbol, el Atlético de Bilbao no solamente hoy ha venido, sino que hemos sido capaces de ganarle un histórico del fútbol femenino, un grandísimo equipo con una grandísima entrenadora y que cuando hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, porque aquí dice nuestro eslogan, orgullo, valor y garra, somos capaces de todo y contra todo. ¿Se ha planteado ponerle a Tomás Fuerte que exista a todos los partidos? Parece que es talismán. Sí, efectivamente, mi padre Presi me decía, hoy ganamos seguro, ha venido el talismán. Nosotros a don Tomás Fuerte le decimos el talismán, porque siempre que viene ganamos los partidos, por muy difíciles que sean. Así que también agradecerle primero su presencia y segundo, pues que siga viniendo, porque mientras venga seguro que los partidos los sacaremos adelante. Sí, bueno, la verdad que a nivel individual pues muy contenta, sobre todo porque llevaba mucho tiempo trabajando para esto, esa es la realidad. y bueno, pues eso es la parte que no se ve, pero bueno, mucho tiempo trabajando y bueno, ahora a disposición del equipo cuando el míster me necesite, asumiendo ese rol. Y la verdad que sí, una semana muy bonita, muy trabajada, somos el mismo Alhama, que cuando perdía 11 partidos seguidos. Pero bueno, todo se trata de, en esta vida de creer, creo que es muy importante, desde que vinimos de Navidad, vinimos con otro ánimo y se está viendo reflejado en estos partidos en el campo. Bueno, yo creo que algo muy importante y es que no lo hemos empezado a creer. Hemos dejado de ir, por así decir, de víctimas, de colistas, de recién ascendidas y como nos dijo el míster, dejar de competir y empezar a ganar porque podéis. Y yo creo que ese mensaje lo hemos captado todas muy bien y nos hemos dado cuenta de que podemos hacerle frente a cualquier equipo. Fuimos a a San Sebastián, le hicimos frente a la Real Sociedad, vino el Levante, el segundo clasificado, el equipo más en forma de, ahora mismo, de la Liga y conseguimos ganarle la eliminatoria. Yo creo que que esos son pequeños detalles que al final hacen cosas grandes que, por ejemplo, ganar al segundo clasificado, ganar a a todo un histórico como es el Athletic de Bilbao, esta es la línea a seguir y a seguir confiando, creyendo en nosotras y, como siempre digo, a estar unidas que es lo que nos va a llevar a la salvación, seguro. Sí, la verdad es que el calendario viene como viene y, bueno, pues nos tenemos que adaptar. Es cierto que hoy, seguramente en la primera parte se notaba mucho más la fatiga. También hay jugadoras que, por ejemplo, Daniela, que tiene 16-17 años, que corrió el otro día 14 kilómetros, una barbaridad. y hoy estaba otra vez ahí después de haber jugado 130 minutos. Pero, bueno, ahora vienen unos días de descanso, tenemos que aprovechar eso y prepararnos lo mejor posible para el siguiente. Bueno, que el partido iba a ser incómodo ya lo sabíamos. Al final, cuando ves partidos del rival, especialmente en este campo, pues ya sabes a lo que te enfrentas. Es verdad que hemos empezado muy bien el partido, llevando el control del juego y generando ocasiones de gol y jugando en campo contrario. Y, bueno, nos hemos puesto por delante del marcador, que muchas veces en este tipo de partidos suele ser lo más complicado de hacer. pero cierto es también que, bueno, que sobre todo en los últimos 15-20 minutos de la primera parte, pues ellas han ido ganando terreno, nos han empezado a generar muchas situaciones de centros laterales, de poner balones a nuestro área y, bueno, y hemos empezado a hacer malos despejes, a no coger caídas, a partirnos un poco y, bueno, y poco a poco, pues íbamos dejando de hacer cosas que habíamos hecho bien hasta el momento, ¿no? Y, bueno, en el minuto 44, pues a nivel mental es un gol que te hace mucho daño, ¿no? Y luego, en la segunda parte, pues sí que es verdad que, bueno, ellas seguían con la misma intensidad, con la misma intención de poner, pues bueno, muchos balones, de mandar muchos balones a tu área de manera que como no hagas buenos despejes, pues siempre dejas balones sueltos que pueden aprovechar y, bueno, nos han metido el segundo gol, ¿no? Sí que es verdad que después de meter ellas el segundo gol, pues bueno, nosotras hemos estado mejor y en los últimos 15 minutos, pues les hemos achuchado y hemos tenido ocasiones para, por lo menos, empatar el partido, pero bueno, ha habido algún palo, alguna ocasión que no hemos acertado y, bueno, al final te vas con una derrota y, bueno, fastidia bastante porque veníamos en una dinámica muy buena y podíamos haber hecho pleno de tres victorias en una semana y, bueno, pues nada más, felicitar al rival que al final es un rival que está yendo a más, que está compitiendo muy bien y que, bueno, que tiene muy claro cómo hay que jugar este tipo de partidos y, bueno, eso ya se... lo hacen muy bien y, nada, nosotras a seguir trabajando, ahora tenemos diez días para el siguiente partido, Levante y luego Real Madrid que tenemos otra vez dos citas en una semana y a seguir trabajando porque, bueno, tenemos que también saber jugar partidos en este tipo de campos y a pesar de que muchas veces cuando el rival te está avasallando y te está chuchando, pues el ser capaces de mantener la cabeza fría y, bueno, y seguir haciendo las cosas que hemos hecho en los primeros treinta minutos. Habitualmente jugamos en cuatro, dos, tres, uno, hemos jugado de la misma manera. La variante la hemos metido al final, que hemos metido un tres, cinco, dos porque nos estaba costando llegar con gente a área y también, pues, bueno, había jugadoras que poco a poco se han ido desinflando porque llevaban ya tercer partido en una semana pero, bueno, las hemos cambiado y hemos, pues, bueno, hemos decidido asumir riesgos dejando solo tres centrales, o sea, tres jugadoras atrás y yéndonos arriba con carriles con dos puntas y media punta. Pero al inicio del partido hemos jugado con la misma disposición que solemos jugar habitualmente. Sí, hombre, pues nos hubiera gustado irnos con otra sensación a este otra vez mini parón por la Supercopa pero, bueno, al final en cuanto a esfuerzo yo no tengo nada que achacar a las jugadoras, ¿no? Sí que nos ha faltado pues, bueno, quizá ese mantener la cabeza fría en los momentos en los que del Alamate te achucha que sabíamos que dentro de estos partidos en este campo en un campo pues eso, pequeño, estrecho, hierba artificial con un rival que está muy acostumbrado a esta superficie y a estas dimensiones ya sabíamos que íbamos a tener momentos malos, ¿no? Y así como el otro día en Madrid gestionamos espectacularmente bien en la Copa esos momentos malos pues hoy lo hemos gestionado peor, ¿no? Hoy, pues bueno, en vez de seguir con esa cabeza fría y haciendo las cosas que estábamos haciendo hoy bien pues, bueno, nos hemos ido desinflando un poco ya no solo en el aspecto físico, sino en aspectos tácticos de desordenarnos, de no estar cerca de la rival para las vigilancias, para las caídas, hemos tenido situaciones, muchas situaciones de centro y seguíamos asociándonos en vez de centrar cuando teníamos igual una igualdad numérica en área y bueno, pues son malas tomas de decisión y que tenemos que seguir trabajando uno, porque tenemos durante la segunda vuelta ahora tenemos campos de este perfil y dos, porque las jugadoras también tienen que seguir creciendo también en ese cómo gestionamos los momentos más complicados de los partidos, pero bueno, ahora a ver si tenemos un par de días libres porque hemos tenido una semana en la que no hemos descansado nada y a la vuelta a seguir trabajando para darle continuidad a los últimos tres partidos que habíamos jugado y a momentos de partido que hemos tenido hoy, la primera media hora y los últimos 15 minutos que en mi opinión han sido buenos, pero también corregir aspectos que no hemos hecho bien, sobre todo los últimos 15 minutos de la primera parte y los primeros 30 de la segunda. Gracias. Amén.